Pec Pizarro, presidente de la red Ilumno, estuvo de visita en la Universidad de la Ariandina brindándole respaldo y orientación a las directivas de la institución para el fortalecimiento de la educación virtual en Valledupar. Para ayudar y facilitar en esta transformación del mundo de la educación superior con tecnologías virtuales para poder crear acceso adicional a muchas personas que hoy en día posiblemente no tuvieran ese acceso. La educación virtual no está reemplazando la educación presencial, sino que más bien facilita el acceso a personas residentes en zonas apartadas. Es por eso que hay que trabajar en estrategias que permitan más acceso a ese tipo de educación. Y nosotros como red Ilumno trabajamos muy cercano con las universidades para facilitar y ayudar a entender y escalar todos los procesos en una forma de poder hacer una educación virtual de calidad y a la misma vez reducir los costos. La red Ilumno es una entidad sin fines de lucro que está transformando a la educación superior de Latinoamérica redefiniendo acceso, calidad, globalización, empleabilidad, inclusión y adsequibilidad a educación de alta calidad para estudiantes del siglo XXI en la región. Nosotros tenemos la firme convicción que con esta estrategia de la virtualidad, entendida como un camino más dentro de los diferentes procesos de formación, nos va a ayudar. La red consiste en 10 innovadoras instituciones que ofrecen programas de educación superior presencial y a distancia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, manejando en total unos 1.400 cursos virtuales.